Es un proyecto que estamos viendo en los medios de transporte y este es como el cierre final del circuito vial y bueno, vino la municipalidad a acompañarnos trajimos todos los nenes, trajeron sus bicicletas a la de 2, 3 y 4 y bueno, para tener una experiencia jugando que nos pareció maravilloso, primero nos mostraron un video con todas las señales viales, bueno, nosotros hemos visitado ya la terminal dimos un recorrido en colectivo, fuimos a la base, pudimos ver los aviones pudieron experimentar, el camión de bomberos también los llevó de paseo desde la base hasta el jardín que está dentro de la base bueno, esto vendría a ser como el cierre de nuestro proyecto de medios de transporte de la ciudad de Trelau porque creo que las experiencias se aprenden jugando y enseñando lo que más les ha quedado es lo de las sendas peatonales que bueno, en muchos lugares no están marcadas, que ellos nos decían porque también hicimos un recorrido caminando pero la verdad que han prestado mucha atención y realmente les ha gustado y la experiencia de terminar con un cierre de una bicicleteada es muy lindo Hazo para que hago paso los autos, ordeno mucho Te veo con el silbato, ¿es fácil tocar el silbato? Tócalo Mostrame, a ver cómo toca Otra vez que no se escuchó Y con la mano Otra vez que no se escuchó